Bueno mis amigos aquí está Chandel en este pequeño video Así que Chandel, saluditos a todos nuestros amigos suscriptores Un saludo a todos los suscriptores de YouTube Eso, así es Chandel Un saludo de nuestra gran amiga y presentadora Hace presencia en este desfile Navideño 2019 Así que estos pequeños clips Muy estrictamente para cada uno de ustedes Mis queridos amigos suscriptores y suscriptores de todos Para los pueblos tan felices que quieran para ir en Antemala cómo les dice Trae una Experience El Clujo de la Isla Le da ola e Álex Le da ola Le da ola Le da ola Aquí está Y aquí está Fe y aquí está En el metal Hay un目的 들고 A Estadio Y aquí está Ola